A comparecer al siguiente testigo, doctor López. Se llama al estrado el señor Enrique Rodríguez Larrieta Piera. Señor, se lo ha citado para que declara que como testigo en este proceso que se sigue contra nueve excomandantes de las Fuerzas Armadas durante el llamado proceso de la Organización Nacional. Debo prevenirle que el testigo falso o reticente puede ser castigado con una pena entre un mes de prisión y 10 años de reclusión. ¿Jura usted decir la verdad? Juro. Tome asiento, por favor. Díganos su nombre y apellido. Enrique Rodríguez Larrieta Piera. Su edad. 63 años. Su estado civil. Casado. Su profesión o oficio. Periodista. ¿Conoce usted quiénes son los excomandantes procesados en esta causa? Sí, señor. ¿Es pariente, amigo o enemigo de alguno de ellos? No, señor. ¿Existe algún motivo que pueda afectar la imparcialidad de su testimonio? No, señor. ¿Usted ha sido denunciante acá en la Argentina respecto de algunos hechos? ¿Ha proponido usted una denuncia en la República Argentina respecto de alguno de los excomandantes procesados en esta causa? Sí, señor. ¿Con qué motivo formó usted esa denuncia? ¿Cuáles son los hechos? Con el motivo de que se hiciera justicia. ¿Cuáles son los hechos que fueron objeto de esa denuncia? ¿Usted fue privado de su libertad? Sí, señor. Relate cuándo, en qué condiciones. Bueno, yo este... El 30 de junio de 1976 desaparece en Buenos Aires un hijo mío. Yo concurro a Buenos Aires a buscarlo. En esos momentos se habían dado desapariciones de muchos ciudadanos uruguayos en la Argentina. Y, ante esa gravedad del hecho, yo concurro a seguir los trámites pertinentes para tratar de localizarlo. Mi hijo estaba legalmente en la Argentina y trabajaba como periodista, en el cronista comercial. En el momento que yo estoy haciendo esos trámites que consistieron en denuncias en la prensa, en que salió publicado, en la presentación de una vivas corpus que tengo acá, si es necesario, lo puedo agregar. No sé si en este momento, o si espero después para agregar todo esto que estoy diciendo. ¿Usted es la única gestión que realizó en la Argentina y no realizó varias? No, yo realicé esa gestión porque no tuve tiempo de realizar más. Facilítele al secretario, entonces. Bueno. Vamos a verlo ahora. A ver, que tengo esto aquí encima que no me deja. Yo puedo seguir hablando un poco mientras tanto para no perder tanto tiempo. Pero... Y se ve a corpus. ¿Me contestan? ¿Puedo seguir? Enseguida. ¿Usted no tiene otra documentación respecto a ese recurso de bias corpus? ¿Ni recuerda en qué juzgado lo presentó? No, yo puedo acercarle esa información, porque tendría que ver a la persona que me acompañó a hacerlo, que sabe... Es un edificio en la calle Viamonte, ahí yo fue donde presenté... Pero no me dieron luego nada más que eso, no me dieron ningún recibo. Y a los pocos días, cuando fui a reiterar mi gestión, me dijeron de que había sido archivado. Yo con ese motivo concurrí... Respecto a las denuncias en la prensa, ¿podría detallarnos en qué periódicos, en qué medios? Sí, aquí salió en la opinión, en Crónicas, donde me atendió Américo Barrios, en La Nación, y algún diario más que salió. Algunos se hicieron eco, otros no. En títulos, en artículos cortos, generalmente, dando la noticia a la desaparición de un periodista uruguayo. ¿Conserva usted recortes o recuerda la fecha de esas publicaciones? Sí, fueron en los primeros días de julio. No tengo aquí en este momento recortes, porque claro, es demasiado documentación, pero yo puedo también obtenerla si es necesario. ¿No fueron agregadas por usted a la denuncia a la que nos referimos hace un rato? Parte de ella sí, quizás no todas, pero parte de ella sí. Si usted posee documentación adicional a esa causa, le vamos a agradecer que la aporte al tribunal. Bueno, perfectamente. Adelante con su relato. Bueno, ante esa respuesta de archivo, yo tengo la forma de visitar a un integrante de la Suprema Corte de Justicia Argentina, el doctor Abelardo Rossi, en esos momentos. Esto fue entre el 5 y el 6 de julio, más o menos. Tengo una entrevista con él, le planteo algo y me encuentro con gran sorpresa que el doctor Abelardo Rossi me responde que el caso de mi hijo es uno más de los 6.000 habeas corpus que en ese momento se le habían presentado. Frente a eso, yo me siento impotente frente al problema y continuó la búsqueda de mi hijo. En aquellos días, el 13 de julio exactamente, en horas de la mañana concurro al Departamento de Migración. Nosotros, incluso los uruguayos, en aquel momento teníamos que renovar nuestros permisos de visa porque había ciertas restricciones para entrar. Estoy toda la tarde... Y ese día yo renuevo mi permiso, yo tengo la copia fotográfica de mi pasaporte, si es necesario, para atestiguar que ese día a mí se me dieron 15 días más para permanecer en la Argentina. Y yo estaba perfectamente legal. Cuando vuelvo de esa gestión, a la casa que yo habitaba, que era la casa de mi hijo, que vivía en ese momento mi nuera, casa sobre la cual después, o si es preciso en este momento, voy a hacer alguna puntualización, porque esa casa fue escriturada falsamente hace muy poco, hace algo más de un año, un año y medio, con algo que ya se ha iniciado causa judicial y que va a tener también su desarrollo. En ese momento, que yo estoy, luego de cenar, 10 de la noche, 11 de la noche, irrumpen en la casa un grupo de personas armadas, vestidas de particular, que inmediatamente nos ponen una capucha, nos tapan los ojos y nos esposan, y en la forma en que estábamos, se nos saca de ahí entre golpes. ¿De qué modo se produjo esa irrupción? Bueno, el apartamento donde nosotros vivíamos, en la calle Víctor Martínez, 1480, es un apartamento de planta baja, por cuya puerta se veía exactamente la puerta de Cancel. Sentimos unos ruidos muy fuertes. Entonces, yo miré por el visor que tienen y vimos un montón de gente que quería abrir y el portero de esa casa de apartamentos, que no podía abrir porque se les había trancado la llave. El portero lo hizo entrar por otro lado del garaje y se vinieron a entropel y voltearon la puerta de la casa e inmediatamente, no sé, estaban armadas, nos estuvieron. En fin, entre golpes e insultos que también fueron extensivos al portero. ¿Se identificaron de algún modo en ese...? En absoluto, en ese momento nada. Eran personas armadas, la persona que volteaba las puertas es una persona argentina, de sobrenombre Paqui. Perdón, voy a repetirlo. Paqui, es el sobrenombre Paqui de Armo, porque es un hombre muy fuerte que se vanagloriaba de voltear las puertas en esa especialidad. Y alguna otra persona que si yo las pudiera ver, las podría reconocer, pero no sé, no tengo ningún otro dato. Eran personas de particular. Bueno, nos sacan de la casa y nos introducen en un furgón, una camioneta tipo furgón, negra, de color oscuro por lo menos, y ahí nos introducen a mi nuera, Raquel Nogaira Poliel, que era la propietaria de ese inmueble. Y ahí empezamos, empieza el recorrido. Yo siento en un momento que dice, a la persona que conducía le dicen, yo venía en cuclillas atrás de la persona que conducía, que ahora vamos a Paster al 800. Ahí cuando llegamos a esa casa, en Paster al 800, también secuestran otra pareja. Perdón, yo no sé si yo no lo había escuchado. ¿Ustedes fueron vendados o tenían la vista descubierta? No, 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 vendados con... Yo tenía una bolsa de trama bastante abierta, lo que me permitía ver bastante contra la luz. Ahí introducen dos personas más, que es José Feliz Díaz y Laura Anzalone. Luego yo sé los nombres, en ese momento no sabía quiénes eran, porque ellos entran encapuchados. Bueno, y a los cuatro nos llevan entonces a lo que después yo supe que era Automotores Orlet. sentimos el levantar de una cortina metálica y se introduce la camioneta y bajamos en ese lugar. Siento en el ambiente que hay, hay más gente, siento en las conversaciones que hay un grupo mayor, en ese momento veo poco, y se me interroga en ese momento, se me pregunta quién soy yo, quién es el nombre. A mí me interroga una persona que tenía de sobrenombre Jobato o Joba, les decían, que luego a través de la investigación judicial que se ha hecho, sé que se llama el señor Aníbal Gordon, que ha sido identificado ya en esa causa por varios de las personas que tuvieron contacto con Orletti. Este señor me pregunta el apellido cuando yo le digo que yo me llamo Rodríguez Larreta, él me dice Rodríguez con S o con Z. Cuando yo le digo que es con Z, me dice tenés suerte porque si no te iba a ir mucho peor acá. Bueno, y ahí me dejan tirados, como estábamos todos en el piso, veo que hay más gente y reconozco entre la gente a través de lo que veía ya con la vista más acostumbrada. Mi hijo es una persona de alta estatura, muy característica, y además uno conoce todos los tíquitos, lo siento tosar y me doy cuenta que mi hijo está ahí y puedo hablar unas palabras con él. Bueno, posteriormente veo que hay una cantidad, hay una serie grande de personas, todas encapuchadas, todas esposadas. A mí en ese momento se me había esposado con unas esposas que se van apretando en la medida que uno se mueve, movimientos involuntarios que uno hace y lo van apretando, que incluso me produce una lesión, cuya todavía tengo ahí incluso las marcas, porque entre aquella suciedad luego se me infectó y se me puso muy mal, eso después me lo abrieron cuando me llevaron a Montevideo. Inmediatamente esa noche empiezan los interrogatorios que se realizaban en el piso más alto de Orletti. Yo cuando hice esta denuncia en el exterior hace ya 8 años, di todos los detalles y las medidas de ese local, lo que en la investigación judicial se pudo comprobar casi exactamente, que respondía casi exactamente a lo que es Orletti a través de la investigación judicial. ¿En qué lugar hizo usted esa denuncia, hace 8 años? Yo hice esa denuncia, yo empiezo la denuncia en Amnesty International, invitado por Amnesty International en Londres el 27 de marzo de 1977. En ese momento se hace una gran conferencia de prensa, con esta denuncia, con todas las pruebas que yo aportaba, incluso participan en esa conferencia un físico, creo muy importante argentino, Victoria de apellido, a más de Patricia Feney, que era la secretaria que hace poco, hacía poco había estado en la Argentina y había tenido una muy mala experiencia en la forma en que había sido controlada. Esos fueron los temas que ocuparon esa conferencia. E inmediatamente al día siguiente, o dos días, yo me traslado a Ginebra, donde hago la denuncia frente al alto comisionado de las Naciones Unidas, en aquel momento el Sadrud y Naga Khan, al que planteo todo y aporto las pruebas que tenía, yo le voy a explicar por qué tenía esas pruebas, cuando yo salí me pude recabar una serie de detalles, y denunciando lo que se llama en el lenguaje internacional el non-refoulement, o sea que ninguna persona puede ser enviada de vuelta hacia un país en que su vida o libertad corre en peligro por motivos ideológicos. Quiere decir que se cometió un delito a nivel internacional al trasladarnos a nosotros, uruguayos, desde acá, hacia el Uruguay, donde existía peligro para la mayoría. Volvamos a Automotores Orleti, usted estaba diciendo que reconoció allí el lugar, esta persona que lo recibió, que identifica como Aníbal Gordon, a su hijo, ¿qué otras personas pudo reconocer? Bueno, luego, no inmediatamente, porque la situación era muy dura y muy difícil, pero luego fui reconociendo, por ejemplo, a la hija del senador Michelini, asesinado poco tiempo antes en Buenos Aires, con la cual yo con el senador tenía una larguísima amistad desde muy pocos años, y conocía perfectamente a sus hijos. Era la única persona con la cual yo tenía, fuera de mi hijo, que tenía un acercamiento a través de toda la familia. Luego, voy reconociendo a todos los demás, cuyos nombres puedo darlos, pero lo voy reconociendo, incluso lo reconozco, o sé sus nombres, recién al llegar al Uruguay, y después a través de todo el tiempo que transcurrimos juntos allá, ¿no? Pero en aquellos momentos yo la persona que conocía, fuera de mi hijo, era Margarita Michelini. ¿Supo usted si alguno de ellos se hubiese sido sometido a torturas? Todos fueron objetos de torturas, absolutamente todos. ¿De qué modo lo supo? Porque me imagino que en ciertos casos hubiera sido más directo y no hubiera sido por relato de ellos. Yo supe primero por mí, primero por mí mismo, luego porque así venían los guardias, llevaban a través de una escalera hacia la parte superior a las personas que estaban conmigo, y que se escuchaban los gritos y se escuchaba todo ese panorama, y luego eran bajados en condiciones verdaderamente muy lamentables. Yo tuve la oportunidad de estar cerca de todos ellos, estábamos todos juntos, es un galpón no muy grande, el número de que éramos, estábamos todos casi en contacto personal, ¿no? Ahí reconozco también en esos momentos a León Duarte, que estaba tirado al lado mío. León Duarte yo no tenía amistad con él, pero León Duarte era un destacado dirigente gremial del Uruguay, una persona de acción pública muy conocida, me doy cuenta que era él, y en fin, y entro a conocer un poco más a todos los que estaban. ¿Usted seguía con esa bolsa de trama abierta o había...? No, no sé. Esa bolsa a mí me la quitaron cuando yo reconozco a mi hijo, hablo con él como es natural, y uno de los guardias, al que le decían el turco, se apercibe de que yo estoy hablando con él, y entonces nos da unos golpes ahí, nos separa, e inmediatamente se dan cuenta de que yo tenía alguna visión, entonces me vendan los ojos con una venda anulada atrás, ahí ya pierdo bastante la visión. Bueno, y a través de eso yo veía que todas las personas que estuvieron allá fueron torturadas, ¿no? En ese interín yo siento entonces, y me doy cuenta que está en aquel lugar un uruguayo recientemente desaparecido, hace un mes más o menos, otro destacado dirigente gremial, Gerardo Gatti. Gerardo Gatti yo no lo veo, pero a mí Gerardo Gatti me une una muy larga amistad, el dirigente del sector gráfico en el Uruguay, y yo fui dirigente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, y dos sindicatos muy afines, en que hicimos mucho y actuamos muchas cosas juntos, uno representando un sindicato, otro del otro. Gerardo Gatti era una persona con una voz muy característica, casi inconfundible, y yo lo siento que en momentos en que iba a pedir para ir al baño, llamaba a los guardias, me doy cuenta que está en ese lugar Gerardo Gatti, incluso cuando a mí me suben, siento su voz claramente. Posteriormente, otra serie de testimonios que integran la causa judicial que yo sigo, me lo comprueban porque incluso tengo acá una fotografía en que aparece Washington Pérez, otro dirigente gremial, uruguayo muy destacado, con el que ustedes luego lo sabrán a través de otros testimonios, porque es público notorio, ha sido hecho en todas partes del mundo, con el que tuvo contacto directo, incluso hay una fotografía sacada en aquel momento, por una cuestión que luego le explicará, yo la fotografía si quieren también la puedo aportar, la tengo acá, la puedo aportar al respecto. ¿Y esas fotografías las obtuvo usted? ¿Cómo llegan a su poder esas fotografías? Bueno, esta fotografía ha sido publicada en casi todos los diarios del mundo, sobre todo el mundo en que conocemos más, tuvo una amplísima difusión. Yo creo que la primera vez que se publicó, y ahí fue que la obtuve, se publicó en Cambio 16, una revista que sale en España, pero se publicó en esa época, incluso antes de que yo hubiese llegado a España, yo llegué a España por julio del 77, más o menos, entonces pude obtener la fotografía. ¿Puede aportar la hora? Sí, cómo no. Gracias. 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 ¿Dónde ha sido tomada esta fotografía? Esta fotografía fue tomada en Orleti, en la planta alta de Orleti, donde estaba detenido Gerardo Gatti. ¿Y por quién? ¿Lo sabe usted? Yo, la verdad, sobre eso sé que fue tomada por algún guardia. Esto integra, es difícil de explicar, y la persona que vivió esos momentos lo podría explicar con mucho más claridad. Esta persona fue llegada para una negociación, que por los dirigentes gremiales, las personas que ocupaban Orleti, los que nos habían secuestrado, pedían un rescate, digamos, de una alta cantidad de dinero. Pero yo creo que sobre esto tiene mucho más detalles el señor Washington Pérez. ¿Este señor es Gerardo Gatti el que aparece en la fotografía? Gerardo Gatti, sí, son los dos. Washington Pérez y Gerardo Gatti son esos ambos. Washington Pérez es uno que tiene el diario y Gerardo Gatti es la persona que está... Sí, sí. Hágala circular por las partes y después le vamos a pedir que usted la identifique y la vamos a agregar a la causa. Volviendo entonces a su detención en Automotor y Sorletti, ¿de qué modo pudo usted identificar al lugar en ese momento y después? ¿Cuáles fueron las impresiones de ese momento y de qué modo lo llevaron a usted a identificarlo con este lugar? Bueno, yo le voy a explicar. Yo este, como le decía, yo tenía una capucha bastante traslúcida. Conozco bastante la ciudad de Buenos Aires. Cuando a mí me llevan, iba sentado atrás del que manejaba, veía por una ventana, me doy cuenta que vamos por una avenida importante, de aquellas que tienen semáforos en los costados, que identifico como la avenida Córdoba. Bueno, luego yo por mi trabajo y mi profesión de publicista que he tenido durante mucho tiempo, me fijo mucho en lo que se llaman los logotipos. Voy tratando de fijar carteles o letreros con características un poco determinadas. Y logro hacerme un poco recorrido. Cuando yo soy liberado en diciembre del 76 en Uruguay, yo viajo a la Argentina. Y entonces recorro largamente esa avenida, doy vueltas hasta que en un momento determinado hay una serie de detalles muy claros. El ferrocarril pasaba por enfrente, lo sentíamos pasar casi por encima nuestro. Se sentían siempre los recreos de niños, una escuela de niños, que justo hay en la parte de atrás de Orleti, luego lo puedo comprobar. Entonces me doy cuenta que ese es el local que tiene la cortina de hierro. Y además hubo un matrimonio que se escapó de allá, que dio esos datos en un testimonio, en que daba datos sobre el interior de Orleti muy parecidos a lo que yo daba. Y esas personas al escaparse, se escaparon de un tiroteo que muchos vecinos lo relatan, incluso en la causa judicial, que hay varios vecinos que relatan este tipo de cosas, y que además Orleti todavía ofrece marcas en este momento, que no estaban en aquel momento, de balazos tanto en la cortina metálica como en su interior. Estas personas que hacen su testimonio en México, también... ...en ese lugar. ¿Qué lapso? Ah, bueno, nosotros estuvimos 14 días ahí, más o menos. El 27 de julio se nos traslada al Uruguay. Usted me preguntaba hoy sobre la clase de torturas y yo creo que no le contesté. A nosotros la tortura, por lo menos que se ensayó conmigo, es el colgarlo a uno con las manos hacia atrás. Poner, mojar y poner sal gruesa en el piso, y luego pasarle corriente eléctrica. En ese momento, yo cuando veo que voy a ser objeto de ese trato, siento esa indignación que todo el mundo siente en esos momentos, y me dirijo a la persona que estaba presente ahí, a un uruguayo, cuyo nombre sé después, no lo sabía en ese momento, cuando después estuvimos en Uruguay, lo vi cara a cara y era él. El mayor José Nino Gavazo, que cuando yo reclamo por mis derechos, él me dice, perdónenme la palabra, dice, viejo de mierda, vos que te crees, aquí ha habido gente más importante que vos, y esa gente está tocando el arpa con San Pedro. Lo que significaba claramente que había habido personas de importancia social en Uruguay, hay detenidas que posiblemente habían sido eliminadas. Frente a eso, yo sufro dos veces ese tratamiento, dos veces que se me suben allá, y ese es el tipo de tortura. Luego eso se une, por ejemplo, como le digo, a través de esas colgadas, se me había producido una profunda herida, que estaba infectada, y se encargaban algunos que hacían un poco parte de médicos ahí, pero creo que sin serlo, en venir a escarbarle a uno, a molestarlo, y alguna otra cosa que también, porque a veces no se da como tortura frente a lo cruel que han sido todos estos hechos, este golpe y, en fin, maltrato con hechos comunes. Yo le he preguntado también, efectivamente, entramos al tema de su tormento, a través de una pregunta mía en el sentido de que otras personas usted directamente había podido comprobar que habían sido atormentadas. Yo comprobar en el sentido de ver, presenciar, no, pero de ver que habían sido atormentadas, le puedo decir en la lista casi exacta. Yo le pediría que los nombrara y dijera cuáles son las bases por las cuales usted puede afirmar que ellos no fueron. Sí, las bases que fue, es que yo los vi subir, los sentí subir, los vi subir, estaban al lado nuestro varias veces, sentí luego los gritos y los veía llegar después, mojados, tirados, quedaban tirados pidiendo agua. En general, el agua se niega porque parece que después de haber sufrido ese tratamiento de shock eléctrico, el agua es mala. Pedían desesperadamente agua, bueno, era todo un clima así. Yo sé perfectamente todas las personas que estaban ahí. Tengo casi la seguridad de que no hubo ninguno que no pasara por una etapa de tormento, ¿no? Por lo menos yo estoy seguro que el caso mío fue el que pasé menos veces. Eran mucho más duros en otros casos. Es decir, que no podría así hacer un detalle de cuántas veces cada uno fue, cada cual lo dirá, pero... No, pero por lo menos aquellos que, aunque sea una vez, lo hayan sufrido, ¿usted podría dar los nombres? Claro, como no, yo puedo darle. León Duarte, por ejemplo, quizás fue la persona de los que yo vi ahí junto conmigo, la persona con que más ensañaron. Sobre el caso de León Duarte, un día León Duarte está tirado, que casi no podía hablar, y yo estoy tirado al lado de él. Cuando uno tiene venda en los ojos, uno tirándose hacia atrás ve algo siempre por abajo, ¿no? Y veo una persona que está arrodillada junto a León Duarte, que le está diciendo que él no es un hombre como Gerardo Gatti, que él va a decir dónde están los palos verdes, y le está pidiendo que a eso, todo eso le contesta a Duarte, que él no sabe nada con una voz muy entrecortada. Esa persona, yo después la conozco en Uruguay, no sabía quién era, yo después estoy también con él de cara de descubierta, es el mayor Manuel Cordero de las Fuerzas Militares Uruguayas. Ahora, luego en diferente grado, por ejemplo, el estado en que mi hijo se hallaba era calamitoso, había sido frío torturas antes de que yo llegara también, y luego también en varias oportunidades. El caso, por ejemplo, de Ana en Escuadros, que la vi hasta a veces con la razón media perdida. El caso verdaderamente brutal de dos argentinas, Manuela Santuccio y Cristina Navaja, que son torturadas bárbaramente, y Carlos Santuccio, un hermano de Manuela Santuccio, que no solamente es torturado hasta perder la razón, sino que es asesinado en nuestra presencia el 19 de julio de 1976. Yo he relatado también en mi testimonio y en la causa... Yo le pido que lo relate aquí, ¿de qué modo usted puede afirmar que fue asesinado en esa fecha? Bueno, yo, Carlos Santuccio, cuando nosotros ingresamos ahí al día siguiente, bajan, estaba yo creo que algún día antes había estado detenido, pero los bajan al salón que está nosotros, al galpón. Bueno, el 19 de julio de 1976, en esos días, había muerto en un enfrentamiento Mario Roberto Santuccio, un conocido líder guerrillero, este señor era hermano. Todos habían sido, los tres personas, habían sido enormemente torturadas. Incluso Cristina Navaja, que estaba embarazada, yo el nombre de Cristina Navaja lo sé después también, en aquel momento no sabía, de Manuela Santuccio y de Carlos Santuccio sí, porque a eso se referían los mismos asesinos, había sufrido grandes... Había perdido un poco la razón. Ese día, en venganza por lo que había pasado en un enfrentamiento que había sido herido un oficial argentino, que al parecer era compañero incluso de promoción de uno de los que estaban, que nosotros porque lo recalcó, empiezan a llenar un enorme, un gran tanque de agua, no un enorme tanque de agua en el medio de ese galpón, con una manguera, uno siente el agua que va entrando, y entonces nos empiezan a decir que ahí nos van a lavar la cabeza a todos, que esto, que lo otro. Este señor Santuccio se levantaba a cada momento, pedía para ir al baño, se molestaba, decía que él no tenía nada que ver, decía, pero desvariaba totalmente. Llegada la noche, en un momento se abalanzan sobre él, lo encadenan, habían colgado un aparejo con unas piolas arriba del tanque, lo cuelgan de ahí y lo empiezan a introducir en el tanque en medio de una especie de orgía monstruosa. Este, él se golpea contra los bordes del tanque, Carlos Santuccio, hasta que en un momento no se mueve más. Entre tanto, a Manuela Santuccio le hacen leer en la prensa la noticia de la muerte de su otro hermano, y en un espectáculo verdaderamente no se puede calificar. ¿Usted llega a verlo, esto, en parte lo ve y en parte lo escucha? En parte lo veo. Le pido el mayor detalle que usted pueda dar. No, en parte lo veo en el principio y en parte lo escucho. Lo escucho todo. En un momento me niego incluso a ver, porque es muy difícil querer ver. Algo podía haberlo a través de mí. Siento los quejidos de Santuccio, siento que después no siento más el ruido de que se resista, creo que ha perdido el conocimiento. Bueno, hasta que llegó... El aparejo, lo de la manguera, ¿usted lo llega a ver? Sí, cómo no. Eso durante la tarde estuvieron haciendo, colgando el aparejo, la manguera, todo eso lo pude ver perfectamente bien. Cuando ya está, bueno, que no responde, y eso incluso en algún momento que se pega contra un borde, el jovato dice que se le ha roto una pierna, algo así de hizo, que se ha pegado muy fuerte en una pierna. Bueno, termina todo esto, lo descuelgan, y en una ambulancia, con gente vestida con túnicas, con guardapolvos blancos, que debía ser un poco un disfraz, no estoy seguro lo que era, se lo llevan. Bueno, cuando yo salgo de ahí pude obtener el certificado de muerte de Carlos Santuccio. Carlos Santuccio, yo lo tengo acá, si te lo quieren... Por favor, aporte a ser el secretario. Este que es en la comisaría, aparece y le avisan a la compañera para que vaya a buscar ese... Para que vaya a buscar ese certificado en que se da noticias de la forma en que murió, ¿no? Sí, aquí está. Gracias. 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 ¿De qué modo usted obtiene este testimonio? Bueno, este testimonio a través del juzgado que se sigue una causa por ese... Perdón. En el juzgado donde se sigue una causa sobre este asesinato. Adelante, señor Rodríguez Larreta. Bueno, esto sucede el 19 de julio. Luego a nosotros, se nos traslada al Uruguay. El 27 de julio, nosotros vivimos ahí esos momentos, alguna vez se dice que se nos va a llevar, tenemos un destino muy incierto, pero el 27 de julio nos acondicionan para llevarnos, nos ponen... A mí, por ejemplo, yo ya no podía tener esposas acá por la forma en que tenía la mano, me vendan acá con leucoplast, me vendan los ojos y la boca con leucoplast y nos llevan hacia un camión, nos ponen en el piso del camión, en el suelo, sentados, medios incorporados, encima de nosotros, de baranda a baranda, ponen unas tablas y arriba de eso llevan todo aquello que habían robado de las casas que habían sido allanadas o que habían sido violadas. En ese momento se ha formado una especie de caravana y somos llevados en una... con las sirenas abiertas, las camionetas, unas motocicletas, sentíamos camionetas, a gran velocidad, somos llevados hacia un lugar que al llegar yo me percibo de que es la base militar que está contigua al aeroparque de Buenos Aires. En ese momento, entre el sudor y el calor de tantas personas juntas en el piso del vehículo y había una llovizna, lloviznaba ese día, una llovizna tenue, uno se despega, el leucoplast, puedo percibir claramente de que el avión era un avión de TAMU, Transportes Aéreos Militares del Uruguay, que estaba en esa base, que yo la identifico perfectamente porque conozco el lugar. ¿Puede reproducir el lugar, la ubicación del aeropuerto de salida? ¿Cómo? ¿Puede repetirme? Sí, usted lo hizo, pero en ese momento estaba atendiendo la documentación. Sí, es una base militar que está contigua a Aeroparque, Jorge Neure, hay aviones militares ahí. Este avión estaba allí posado y ahí no suben. El avión ese es un avión Firechill, era un avión Firechill similar al que había caído hace poco tiempo en los Andes. Los aviones, eso los utilizaba TAMU y hacían viajes en el interior del Uruguay. ¿Cuántas personas son trasladadas? ¿Puede usted calcular? Si es que lo puede calcular. Sí, nosotros fuimos trasladados 20 que íbamos en esa calidad. Luego iban alguna otra persona más, pero así como detenidos, 20 personas íbamos en ese momento. Quedan en ese momento en Buenos Aires, quedan Gerardo Gatti, León Duarte y Hugo Méndez. A esos tres no los embarcan. Nosotros éramos 20 personas. Yo tengo todos los nombres, no quiero enlargar mucho, pero voy a darle todos los nombres de las personas que eran. Repítalos, si usted lo recuerda, aquellos que recuerden de memoria. Bueno, Ana Salvo Sánchez, Cecilia Galloso, Raquel Nogueira Polia Minuera, Mónica Soliño, Margarita Miquelini, Laura Anzalone, Sara Rita Méndez, Asilu Maceiro, Alicia Cadenas, Marta Petrides, Edelweiss San, Raúl Antuna, Eduardo Din Bermúdez, Ariel Soto, Jorge González Cardoso, Gastón Sina Fernández, mi hijo y yo. Ustedes son contribuyentes a Uruguay en ese momento. Sí. ¿Puede identificar en qué lugar de Uruguay aterrizaron? Sí, aterrizamos en la base militar aérea número 1 del Uruguay, que es contigua al aeropuerto de Carrasco, un lugar que yo conocía perfectamente bien y estaba en esas condiciones. Yo le pido ahora que sintéticamente nos relate lo ocurrido desde ese aterrizaje en Uruguay hasta el momento en que usted es puesto en libertad. Bueno, inmediatamente de ahí, yo se he llevado aparte. El resto no sé bien en que fueron en uno o en dos camionetas. Yo soy llevado en un auto particular acompañado de tres oficiales uruguayos. Y somos llevados a una casa en el balneario de Punta Gorda, sobre la costa de Montevideo, un balneario montevideano, casa que ha sido identificada también ya. Donde ahí estamos, también prosiguen las sesiones de torturas, en fin, y ahí estamos hasta el 14 de agosto. El 14 de agosto somos trasladados urgentemente a un local que está en Montevideo, en Boulevard Artigas y Palmar. Ese lugar es la sede de lo que es el CID, el Servicio de Inteligencia y Defensa en aquel momento. Ahora creo que hay otra cosa, pero también es militar. Ahí estuvimos todos, yo tuve todo mi cautiverio. Luego de allí salieron los que fueron a los penales con actas falsas que se hicieron sobre, que habían sido detenidos en Uruguay, sorprendidos. Yo tengo los comunicados de prensa oficiales que se publicaron allá, también si les interesa yo los puedo hacer llegar. En un comunicado totalmente falso, en su principio, que nos daban como detenidos en determinadas condiciones allá, y no como secuestrados en la Argentina. Es importante todo esto porque a nosotros nos secuestran el 13 de julio, 27 de julio, se hemos llevado a la Argentina. El 14 de agosto estamos desaparecidos para el mundo en Punta Gorda, enseguida después allá. Pero yo cuando salgo, después de hacer mi denuncia, encuentro que el 4 de agosto de 1976, en el Senado norteamericano, en un momento que se trataba lo que se llamó la enmienda COG, en que se quitaba la ayuda militar a los gobiernos latinoamericanos que no demostraran un respeto hacia los derechos humanos, un miembro del Departamento de Estado de Estados Unidos defiende al Uruguay diciendo que el Uruguay está en peligro de invasión armada del exterior, cláusula que lo salvaba de perder la ayuda militar. Eso es lo que se quiere hacer con nosotros después y lo que se nos propone a los pocos días de agosto. 26 o 27 de agosto a nosotros se nos propone, de parte del mayor José Nino Gavazo, que nosotros tenemos que, para salvar nuestras vidas, tenemos que firmar un acta que día que nosotros hemos sido sorprendidos invadiendo el Uruguay, cruzando el río Uruguay a la altura del río Negro y en ese momento somos sorprendidos allí. Bueno, ahí se nos iba a dar unas penas muy grandes porque tenía todos los agravantes, pero nosotros nos ponemos, llega un... Bueno, hay largas conversaciones hasta que al final se llega a hacer esta otra farsa que es que nosotros aparecíamos, algunos de acuerdo a la pena que le querían dar aparecían en el chalé, entonces se le daba asistencia, digo, a asociación ilícita y otros aparecían cayendo en diferentes hoteles y pensiones con documentos falsos y se le daba asistencia. Había seis que quedábamos fuera de eso, que después teníamos que hacer unas solicitadas, cosa que nunca se pudo realizar porque la cosa sí es urgente y nos develaron de eso. Pero a las cinco personas, salgo a mí, que yo salgo en libertad porque todo esto era hecho en combinación por la justicia militar uruguaya en que estaban confabulados los jueces, los fiscales y los defensores militares. Yo me niego, una de las condiciones es que había que nombrar defensor militar y yo, que no tengo absolutamente ningún antecedente, me niego totalmente a eso. Yo digo que en caso de ser procesado, yo reclamo mi derecho a tener abogado particular. Eso es lo que hace en unas largas conversaciones, en una larga lucha, que un día me dicen que yo voy a ser liberado, cosa que se realiza el 23 de diciembre del 76. Ahora, esos comunicados que salen en agosto repiten casi textualmente lo que se había hablado, que salen en octubre, 26, 27 de octubre, casi textualmente lo que se había hablado en ese hearing, que así se llaman unas audiencias informativas que se dan antes de empezar las sesiones del Senado o de las cámaras en Estados Unidos, este funcionario ha informado. Yo tengo aquí la copia fotográfica de las páginas de ese hearing del 4 de agosto, donde se da una versión que coincide exactamente con lo que las Fuerzas Armadas en su comunicado después expresan. ¿Tiene también los comunicados? Sí, tengo los comunicados, ¿cómo no? Entréguese a los secretarios, por favor. También si tiene usted, usted mencionó que tenía la constancia de su pasaporte, de que estaba ilegalmente en la Argentina el día anterior o la mañana de su detención. Sí, el 13 de julio del 76. Ahora sí. Bueno, le voy a dar parte de los comunicados, porque salieron muchas más cosas en la prensa, ¿no? Pero... No, nos interesa a los efectos de este juicio, señor Rodríguez Larreta. Simplemente aquellas circunstancias o piezas documentales que permitan establecer su residencia en la Argentina inmediatamente antes de su detención y un lapso antes de su aparición. Sí, yo tengo acá comunicados... En otro lugar. Incluso tengo aquí también la fotocopia de una página de un libro publicado por las Fuerzas Armadas en el Uruguay que dan cuenta de esta acción toda la parte falsa esta, en que habla de los detenidos, las personas, y en fin, dan una serie de detalles. Tengo una parte nada más, pero podía ser. Y estos son los comunicados, los títulos. Y este es el comunicado íntegro, publicado por el diario El Diario, con el CAI 62 sediciosos, cosa bastante por caída, a luz solamente a 14. Lo que parecería indicar porque en el mes de septiembre desaparecieron un número similar al que falta ahí de uruguayos en la Argentina. Le pido que relate las circunstancias de su puesta en libertad. Bueno, lo su puesto en libertad precisamente en base a eso. Ya el resto de los detenidos habían sido llevados y procesados de acuerdos exactos falsos a los penales correspondientes. Ya se había legalizado su situación, estaban... A mí se me llevaba a mi casa, ya en ese momento se me trataba con otro respeto, se trataba de otra forma, y luego que yo salgo al mes y poco, viajo a Buenos Aires. ¿Se da alguna explicación porque usted figuraba entrado a la República Argentina, de acuerdo a lo que usted ha narrado, y aparece tiempo después en Uruguay? ¿Se da alguna explicación respecto de la forma en que usted habría entrado a Uruguay? No, en absoluto. En absoluto. Lo único que valía ahí era mi silencio porque yo, evidentemente, allá no podía iniciar ningún tipo de denuncia. Yo tenía que salir de mi país para iniciar la denuncia. Pero, ¿sabe usted que ha hecho toda una investigación, según surge de su relato, de qué modo, si hay alguna documentación, que explique por qué usted, que estaba en el mes de julio en la Argentina, aparece en el mes de diciembre en Uruguay? No, no puede haber ninguna. No puede haber ninguna. No puede haber ninguna porque yo viajo después. Yo viajo recién a la Argentina en fines de enero, más o menos, primeros días de febrero, que es a donde yo realizo esta investigación, donde busco todos los datos, encuentro a Orleti, en fin, antes de salir, y para Europa es eso. ¿No tuvo usted ningún problema para regresar a la Argentina? No tuve. Yo en el momento de salir le pregunté a aquel momento mayor, Enrique Martínez, que estaba en el... era uno de nuestros captores, le pregunto, le digo que yo tengo que venir a la Argentina a hacer algunos trámites, y entonces él me explica que no hay ningún problema de que yo saque mi carnet de identidad con lo que yo podía viajar perfectamente. Que cualquier problema que tuviese yo le hablase por teléfono a un número que él me da. Número que coincidía con un número que yo ya había advertido cuando ellos, donde estábamos nosotros detenidos, a veces por la traída de comida, por una serie de cosas, llamaban constantemente. Y en algún error de los que llamaban, ese número me había quedado grabado, 56, 17, 21. Cosa que después yo hago una averiguación que no sé si corresponde decirla, porque es en el Uruguay. Ubico el teléfono que era de una fábrica, no tenía nada que ver. Pero yo no se justificó nunca mi entrada al Uruguay. Yo no tengo entrada en absoluto registrada. A eso apuntaba mi pregunta. Otra pregunta. Usted precisó la fecha de lo que relata como el asesinato de Carlos Santuccio, como el 19 de julio. Sobre la base de qué elementos de juicio la puede precisar así. Bueno, porque se dijeron determinadas cosas. Además, uno hasta ese momento llevaba bastante bien las cuentas. Había radios prendidas y se precisó la fecha también en ese momento. En ese momento hablaban mucho. Incluso le decían a Carlos Santuccio en el momento que lo estaban asesinando que él era un perejil, que él no tenía nada que ver, pero que había que terminar con toda su raza. Eran las expresiones de los que ahí estaban. Yo lo puedo precisar prácticamente. Hay un poco lo que era más difícil de precisar a veces ayer era el día y la noche, pero a través de audiciones de radio, yo prendía la radio constantemente, salían y surgían informaciones sobre la fecha y sobre las horas. Le pido que relate un tema que quedó insinuado y postergado. la cuestión relativa a la propiedad del inmueble de su nuera. Bueno, el apartamento de la calle Víctor Martínez 1480 era propiedad de mi nuera. Ese apartamento, bueno, fue saqueado. Yo cuando salí libre volví al apartamento. El apartamento... Hablé con el portero, hablé con el encargado, incluso pagué los gastos generales de esos meses que habían faltado y el portero recordaba perfectamente bien la forma que nos habían tratado, me dijo que habían volteado la puerta, que ellos la habían arreglado, incluso pagué la puerta que habían arreglado y encontré el apartamento totalmente saqueado. Habían robado todo lo de valor que había. Perdón, para orientarme yo. Su nuera hizo este mismo recorrido que hizo usted. Sí, sí, sí. También tuvo el mismo tiempo y fue trasladada con usted a Uruguay. El mismo tiempo. Y allí fue condenada o fue puesta a libertad con usted. No, ella fue condenada por asistencia, estuvo un año y medio más o menos presa. Bien, ¿y su hijo? Mi hijo fue condenado por asociación, estuvo seis años y medio detenido, preso en el penal de libertad después, ¿no? Bien, retomemos entonces ahora lo del inmueble. ¿Usted supo de los destrozos que había arreglado de consorcio? Bueno, y luego... Abonó los gastos. Ahí está. Bueno, luego yo viajé hacia Europa, ¿no? En un momento determinado que el padre de mi nuera vino a ver el apartamento acá, se encontró con una faja que decía ahí clausurado, ejército, no me acuerdo bien el texto que decía. Se asustó un poco y se fue, evidentemente, porque era peligroso estar. Pero eso fue bastante posterior porque cuando yo vine eso no estaba, ¿no? Yo estuve dentro del apartamento, pude rescatar algunas cosas. Habían sacado todo lo de valor, habían cortado hasta el teléfono, el cable del teléfono y el aparato se lo habían llevado, pero habían quedado algo de ropa tirada por el suelo, muchos papeles, muchas cosas. ¿Esto era enero del 77? Esto es en enero, primero día de febrero del 77. Adelante. Entonces, bueno, quedó esto por eso, nada más, y yo vuelvo a Suecia, mi nuera va a Suecia, cuando mi hijo sale también está en Suecia, y cuando yo el año pasado vengo a hacer la denuncia aquí, me entero de que este caso ya está dado y que hay varios casos parecidos. No recuerdo bien, creo que septiembre de 1984 se presenta una persona con la cédula de identidad de mi nuera, auténtica, diciendo que ella es Raquel Nogueira Porié y hace un poder de cesión de derechos a otra persona X. y yo no recuerdo bien los nombres ahora, pero eso hay una causa judicial iniciada. ¿Usted sabe dónde radica esa causa judicial? ¿Usted conoce el juzgado donde está radicada esa causa judicial? No, tendría que preguntarle a los abogados acá, yo no sé, pero yo se los puedo para descansar mañana mismo, no hay ningún problema. Bien. Ahora, en ese momento, ese, bueno, y con ese poder, la persona que tiene poder escritura a la casa a otra persona que se la vende, el 9 de diciembre de 1984, el día antes que asumiera Alfonsín, este, perdón, ¿de qué año? De 1983, digo, ese día, diciembre, yo me estaba refiriendo, este, ese día es escriturada la casa y es vendida a un matrimonio que ahora lo ocupa, ¿no? quiere decir que a través de esa sesión falsa, mi nuera puede probar fehacientemente de que ella en ese momento estaba en Suecia y no viajó para nada acá y mal podía haber dado el poder, ¿no? Bien, señor fiscal, ¿alguna pregunta? Sí, una sola pregunta, señor presidente, para que diga si tuvo noticias o sabe de alguna manera que Sara Rita Méndez Lompodio haya sido secuestrada junto con su hijo de días de nacimiento y la suerte que pudo haber corrido el niño. Si usted lo sabe, le pido que además nos diga por qué lo sabe. Bueno, yo supe de eso apenas permanecimos en cautiverio junto con Sara Rita Méndez. Yo en el momento la vi a ella, yo no la conocía de antes, la vi cuando la trajeron, fue también muy torturada, pero yo hasta que después no tuvimos oportunidad de hablar y eso no ignoraba que el hijo no sabía que tenía un hijo incluso, ¿no? Luego sí, lo supe y lo he sabido después, ¿no? Bien, señor fiscal. Ninguna más, señor presidente. Los señores defensores, tiene que suscribir la documentación. Si me permite, señor presidente. ¿Cómo no? Yo quisiera, porque esto tiene muchas cosas y a veces uno, en fin, va pasando. Yo, lo que puedo decirle es que en esta causa judicial iniciada está en este momento preso el general el general Otto Paladino bajo prisión preventiva porque las pruebas aportadas y los reconocimientos que se hicieron de él en ruedas de presos dieron lugar a ese procesamiento. Y además, el general Otto Paladino en sus declaraciones en esa causa judicial dice que era común que vinieran militares uruguayos, chilenos y bolivianos a actuar en esta, en la Argentina. Eso refrenda también a algo que yo digo en mi testimonio que está en esa causa de que los guardias se referían siempre a que habían habido allí haciendo comparaciones sobre resistencias a la tortura, sobre formas de comer, que ustedes son peor o mejor que los bolitas, que los paraguas, que los chilotes. y además que luego un testimonio que también se agrega a estas cosas que es claramente está al alcance de todos, que allí en esa casa en Automotores Orleti lo que avalaría lo que estoy diciendo Graciela, Graciela creo que es el nombre, Rutilo Artés que fue secuestrada y entregada de Bolivia junto con su pequeña hija Carla y otro ciudadano argentino que fue entregado y que consta a través de un telegrama todo eso y fue vista por una persona de Orleti en Automotores Orleti. ¿En qué juzgado para identificarla tramita la causa por su denuncia? ¿Lo sabe? Sí, tendría que mirar, a ver, tendría que mirar, a ver. Perdón, señor presidente, está ofrecida como prueba por esta fiscalía. Correcto, quería identificarla con la que está ofrecida. Es de Secretaría 22, puede ser, no conozco bien la administratura. Porque esto también tiene una, yo inicié una denuncia. Juzgado 22, Secretaría 148. 148, doctor Borgar. Perfecto, es la misma, quería certificar simplemente. Exactamente, exactamente. Doctor López, todavía está la documentación en circulación, pero podría ir ya suscribiendo, la fotocopia del habeas corpus en la medida que no tiene detalles, no, sí la fotografía y el, esa es la otra documentación que usted tiene. Doctor Garona, ¿usted va a repreguntar? Gracias. 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 Doctor Garona. Señor Presidente, para que el testigo diga aproximadamente la hora en que se realizó el viaje en avión que relató, ¿podría precisarlo? Mire, yo no tenía reloje en ese momento, pero fue a medianoche, fueron las 12 de la noche más o menos. Calculo en eso porque ellos nos empezaron a aprontar cuando caía ya la tarde, ya eso, a las 6 de la tarde y hubo bastante demora, es decir, entre 10 y 12 de la noche más o menos. Si el traslado se efectuó vendado, ya lo relató el testigo, incluso dijo en qué estado se encontraba el vendaje y las razones. ¿Cuáles fueron las circunstancias para que determinara que se trataba del aeroparque? ¿Tiene algún detalle más, por favor? Las circunstancias que determinaron es, porque yo tenía bastante visión a través de esto de pegado, estuvimos bastante rato parados afuera y aquello es un lugar muy llano en que se aprecia mucho toda la geografía del lugar y pude, yo conozco perfectamente el aeroparque de Buenos Aires, me aprecio perfectamente las luces, los aeroparques en general tienen muchos reflectores, en fin, pudiera identificar perfectamente. Doctor Garón. ¿Si tiene la certeza de que se trataba del sector militar o podría ser la estación de pasajeros? No, yo por la punta, por el lado extremo en que está, tengo la certeza que era el... Nosotros no despegamos incluso de al lado del edificio aeroparque estábamos muy retirados. Doctor. ¿Cómo vino luego de su liberación a la Argentina? ¿Por qué medio? No entiendo... ¿Por qué? Porque usted volvió, entiendo que en el mes de enero. Sí. ¿Por qué medio lo hizo? Yo volví por el aeropuerto de Pluna, por los aviones, las líneas aéreas uruguayas de Pluna. Si tuvo problemas al ingresar. Ya le pregunté y me dijo que no, me dio las razones. Nada más, señor presidente. Doctor Tabaez. Sí, señor presidente. Sugiero, se le pregunte al testigo cuándo se enteró que la persona a que se ha referido en su declaración como el general Paladino era el general Paladino. ¿En qué oportunidad se enteró? ¿En qué oportunidad usted identificó al general Paladino? No, yo no identifiqué al general Paladino. El general Paladino fue identificado en rueda de presos por Sara Rita Méndez, por Graciela Viseyac y creo que algunos de las suegras de Graciela Viseyac yo no lo conozco mucho. Yo no lo identifiqué personalmente. Entonces, conoce esa identificación con motivo de las constancias del expediente. Claro, lo que estoy diciendo es lo que ha dicho el juez este que ha sobre ese caso actuado. Está claro. Doctor Tavares. Bien, señor presidente. El testigo se ha referido a que en el transcurso de su cautiverio reconoció, creo recordarlo al menos, reconoció a una persona como Gordon, Aníbal Gordon. La pregunta es la misma. ¿En qué oportunidad y cuándo, refiera, se enteró que era Gordon? Perfecto. Sí, puede responder. Bueno, yo a Aníbal Gordon no lo reconocí con seguridad en el reconocimiento porque el Gordon estaba en ese momento entre tres presos y habían pasado ocho años y varios meses y la persona que me presentaron estaba más canoso, estaba con un aspecto diferente, todas las personas que estaban ahí. Yo a Gordon lo había identificado como el jovato en unas fotografías anteriores que se habían salido en la prensa. Luego allí, como no estaba seguro, a pesar de que tenía mis, mi idea de quién era, no quise decirlo porque por principio no digo nada de que no esté totalmente seguro. Doctor. Señor Presidente, con relación al mismo episodio, pregunto por su intermedio al testigo para que diga si el 15 de abril de 1977 realizó una denuncia con relación a los hechos expuestos en el transcurso de su declaración ante el tribunal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Sí. Ese día no me recordaba exactamente la fecha, yo en Washington hice la denuncia del hecho. Caso que fue seguido, caso sobre la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dando por cierto todos mis dichos, recomendó al gobierno argentino la realización de una investigación completa e imparcial sobre los hechos y el castigo a los culpables, el gobierno argentino contestó y pidió reconsideración de ese asunto, yo volví a contestar y el fallo o la resolución de esa Comisión sigue latente y hasta ahora esa investigación no se ha realizado. Yo tengo acá los documentos, las resoluciones de la Comisión Interamericana que se los puedo dejar si es necesario. bien, entreguéselos al secretario. ¿Cuál es la otra pregunta? Señor presidente, el testigo se ha referido a que el gobierno argentino, creo recordar al menos también, no se expidió ante ese requerimiento de la Organización de Estados Americanos. No, no, dijo que el gobierno argentino había contestado, que le había hecho una nueva presentación y que estaba pendiente de una resolución. Casualmente, va a resultar seguramente de la documentación que aporta en este momento. Bien, señor presidente, si conoce el testigo con relación a ese punto, ¿cuál fue en definitiva la declaración del gobierno argentino? Como no estaba en este momento, no pude entender bien la pregunta porque estaba... No, 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 estaba esperando que usted termine de buscar la documentación. Esta es la contestación mía, aquí falta la contestación del gobierno argentino. No, pero la voy a tener porque yo la pedí, me la envían estos días. Bueno, nada más. No. A ver, espera un momentito que falta esta. Esta es la que ya dice no conocer el pedido de reconsideración del caso de la Administración. ¿Sí? Creo haber entendido y a eso se refiere la pregunta del señor defensor que después de su presentación y después de la primera decisión de la comisión de la OEA que recogió su denuncia, usted se refirió a una respuesta del gobierno argentino. ¿Te conoció su tenor? Sí, y está la contestación mía. Lamentablemente la respuesta del gobierno argentino no la tengo en mi poder. A través de mi contestación surge, pero yo he pedido esa documentación el martes pasado al doctor Vargas Carreño en Washington que quedó en ponérmela por correo esa misma tarde, o sea, el martes pasado de tarde. Yo creo que entre hoy y mañana voy a tener esa respuesta. ¿Tiene interés el doctor Tavares que cuando le reciba el testigo la aporte? Bien, señor presidente. Una última pregunta por su intermedio. A ver. Para que diga el testigo si en esa presentación que realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha reconocido que precisamente realizó, concretó, se refirió en esa presentación, insisto, se refirió a Aníbal Gordon. Usted lo mencionó a Aníbal Gordon en esa... No podía mencionarlo a Aníbal Gordon. Yo no conocía la existencia del señor Aníbal Gordon en esa fecha. Yo a Aníbal Gordon lo entro, como expliqué anteriormente, cuando a través de fotografías de prensa me doy cuenta de que este señor... Y después, cuando varios de las personas que lo vieron lo reconocieron. Yo en 15 de abril de 1977 ignoraba por completo la vida o la existencia de este señor. Te conocía al que llamaba el Jobato, pero no lo identificaba con este nombre. En ese momento existía el Jobato. Es suficiente, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Garona. Sí, dos preguntas más, señor presidente. Para que diga el testigo si cuando se efectuó el traslado al avión el camión en que era trasladado se acercó hasta el avión. cuando ustedes fueron trasladados desde ese taller hasta el aeroparque o lo que usted identifica como el aeroparque en camión. ¿El camión se acercó al avión? No. No, no. No se acercó hasta el lado. Quedó a unos 100 metros, pongamos, no podría decir exactamente. Tuvimos que caminar algo nosotros. Recuerdo bien porque fue en ese momento en el que yo pude observar más precisamente, en esa pequeña caminata que se nos hizo. Bien. ¿La otra? Si en... A pesar de la parcialidad de la visión que sufría el testigo pudo observar la presencia de algún personal de la Fuerza Aérea Argentina en el lugar. ¿Pudo observar si había personas de la Fuerza Aérea o alguna otra persona? No. No pude. Yo no conozco mucho los distintivos militares. No sé, había personas con trajes militares pero no sé a qué fuerza podían pertenecer. ¿Alguna otra defensa? Muchas gracias, Rodríguez. Ah, falta todavía documentación. Gracias. 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 Señoras, un testimonio terminado. Muchas gracias. Puedo retirarse. Gracias. El tribunal llama a un cuarto intermedio de 15 minutos. Señores de pie, por favor. Gracias. Gracias.